Para el partido de vuelta, el próximo domingo la Policía Nacional prepara su esquema de seguridad para garantizar que la fiesta del equipo campeón no se vea perturbado por los desadaptados. Sí, básicamente pues tenemos la finalísima del fútbol profesional colombiano entre el equipo nacional y junior de Barranquilla. Básicamente pues la seccional de tránsito y transporte, la Policía Nacional, vamos a hacer un esfuerzo, anual esfuerzos, también con las autoridades administrativas para evitar que hayan desmanes o hayan caravanas que no estén permitidos después de este triunfo, ya sea que gane el junior o el nacional. El llamado es por favor a aquellas personas, a aquellos grupos de hinchas, me imagino que en cada grupo hay un líder, entonces el llamado es de pronto a ese líder a que si van a realizar alguna caravana la hagan de forma pasiva, que cumplan con toda la normatividad de tránsito y que por favor que este triunfo no se convierta en una tragedia familiar. Las autoridades piden la tolerancia para evitar que se repitan hechos como los del pasado fin de semana cuando se presentaron múltiples riñas que llevaron a varios heridos al hospital.